La familia de Abreu viajó desde Minas para ver el primer programa de Una Noche de Locura y también vivió los nervios del debut del futbolista en la televisión. Su madre y su abuela se disputan el porqué de la personalidad extrovertida de El Lojo. Todo arranca, pienso, desde la época en que era muy pequeñito él y como era muy inquieto, mi esposo siempre me lo daba para llevarlo a los ensayos de teatro. Entonces se fue interiorizando la parte teatral, ver un poco cómo se marcaba en escena a los distintos actores, a Mende, que daba trabajo, saltaba por las butacas, tiraba los clavos de la escenografía. Era una odisea, hacer teatro era una odisea. Él salió, creo yo, en muchas cosas a mí. El día que yo nací fue en febrero. A los 10 minutos de nacer entró una murga a casa. Y de ahí arranqué. Los tamboriles me encantan, me encanta el baile. Y todo ese humor y esa manera de ser de Sebastián es muy parecido a la mía. La experiencia en los medios de Abreu no solo es como entrevistado, también ofició como periodista deportivo en Minas. En Minas, mira, hacía unas notas para un periódico en la parte, cubría el básquetbol. Un día fue el anodotario Jocoso e hizo una nota de él mismo, porque como no tenía que cubrir y había sido goleador en ese momento, cubrió su propia nota y la llevó al diario. Escribía para el diario El Serrano. Su abuela de 89 años está feliz de los logros de Sebastián. Enloquecí y era orgullosa. La verdad que he llegado a la edad que tengo, que son 89 años, creo yo de las grandes satisfacciones y la felicidad que me ha dado el chiquilín desde que nació. El chiquito estuvo conmigo mucho porque ellos trabajaban, tenían que trabajar y yo lo tenía en casa. Y lo que me hacía renegar, pero mucho más era lo que me hacía reír, porque siempre tenía una ocurrencia. Yo pasé muy deseoso con él. Me entretenía, me hacía reír. Todos los días tenía una anécdota distinta.